Dibujo, ahora voy a hacer a Bambi, Bambi de Disney Si, después de haber hecho a este Desperate Desor de Lasco, quien sabe como si No me había dado cuenta Vamos, voy a hacer a Bambi En esta hoja de arroz También No me había dado cuenta 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 No me había dado cuenta